Este fin de semana se realizaron los partidos de final y semifinal en las diferentes categorías de la Liga Municipal de Básquetbol Oaxaca, la cual llegará a su final el siguiente fin de semana. Los distintos partidos se realizaron en las canchas de bomberos, Gimnasio Ricardo Flores Magón y Casa de los Deportes. En la rama femenil, Noticias adjudicó el tercer lugar al vencer 9-26 a Chontalitas, mientras Amis derrotó a Espartanas en el segundo partido de la final. Mientras en la varonil, se jugaron los primeros partidos de las semifinales en la segunda, tercera y tercera B. Combinados del sur le ganó a Leopardos y Psicosis derrotó a Guerrero 56-60. La Secretaría de Desarrollo Humano gana el primer partido de la serie a Ceutauros 46-27. Por lo tanto, en la tercera fuerza, Titanes X gana 42-31 a 3 de marzo. Para MVM Deportes, Jair Toledo.